Son mis depresiones. Si quieres entender las depresiones, ten las tuyas. Ocio, la gente desesperada siempre está jodiendo. Un libro, hombre. Pensar es importante, Anne. Es lo que nos diferencia de las lentejas y de los que lee libros como canción de amor. El título es tonto, pero el libro es bueno. ¡Está loco, está chiflado! Señor pobre. Venga. En vuestras orejas. Tu mamá se arrancó las orejas la semana pasada Enviándolas a mi casa por carta certificada Ah, se me olvidaba, con acuse de recibo y todo Por un sencillo motivo, para que le rapee al oído Desde entonces recibo miles y miles de orejas Las fornico como alvejas o las tiro por las tejas De verdad te digo que ya no sé qué hacer con ellas Como siga así, debería agenciarme a una doncella Al principio me hacía mucha gracia y las dissecaba Compuse algún cuadro De esos tipo vanguardia Las colgaba de mi ordenador o las pintaba de color Cogía una oreja a cualquiera y le gritaba ¡Hardor! Pero ya comienzo a estar hasta los mismos huevos Mi casa es peor que la peor pocilga de los cerdos Me siento siempre enfermo, cada día un virus nuevo Con este olor a siemo, seguro que vienen los maderos Y qué cojones les digo Que la gente me envía orejas pa' que le rapee al oído Me meten en la trena fijo Desde aquí te invito, amigo mío Abstente de enviarme tus orejas a mi domicilio Escudidas, ¿qué te voy poniendo? Ponme cuarto y mitad de oreja de cerdo Ponme cuarto y mitad de oreja de cerdo Ponme cuarto y mitad de oreja de cerdo Chaca esa pieza de político que nos ha llegado esta mañana La ventaja es que al cerdo para secarle la oreja hay que matarlo La ventaja es que al cerdo para secarle la oreja hay que matarlo La ventaja es que al cerdo para secarle la oreja hay que matarlo Pero al político no Ponme cuarto y mitad de oreja de cerdo Ponme cuarto y mitad de oreja de cerdo Pon mi, pon, pon, pon mi, pon mi, cerdo, 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 cerdo. Ya se empieza el político que nos ha llegado hasta allá. La ventaja es que al cerdo para secarle la oreja hay que matarlo. La ventaja es que al cerdo político hay que matarlo. La ventaja es que al político, político, que al político hay que matarlo. Pero al cerdo no. Ellos se dejan crecer la patilla un poquito, se la tiñen y siguen haciendo su vida como siempre. ¿Y por qué le tienes amordazón? ¿Sufre? ¡Qué va! Si a fuerza de no escucharla tienen atorfiada. Es que se quejan de todo, pa' que nada por no oírle.